Hoy es 14 de noviembre y hemos venido a la Asociación de Diabéticos porque es el Día Mundial de la Diabetes. Es un momento oportuno para concienciar a la gente acerca de esta grave enfermedad y para ello hemos venido por tanto a ofrecer a Juan, a su presidente, los medios de comunicación social de los que disponemos desde el Partido Popular para que pueda lanzar ese mensaje de concienciación. Juan, muchas gracias por recibirnos y es todo tuyo. Sí, vale. Yo lo único que os puedo decir es que todo el que seáis diabéticos, lo mismo los familiares que habíos y que queráis, aquí en la Asociación Nadia Arán estamos dispuestos para ayudaros y para ofreceros toda la clase de material que veis aquí y ayudaros en las charlas que damos. ¿Dónde te pueden encontrar, Juan? Pues estamos en la calle Moreras número 32, es la Universidad Popular. Y bueno, aquí en el preguntar os ofrecemos todo lo que tenemos, que no es poco. Bien, pues muchas gracias, Juan, y enhorabuena por todo este trabajo. Gracias a vosotros.